Puntos de vista. Preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, El Conversatorio. El Conversatorio es gracias a AFP Confía. Los salvadoreños hemos sentido en los últimos meses un incremento en los precios de la canasta básica. Algunos productos, aunque han subido centavos, siguen representando incremento sustancial en la economía familiar. Mientras muchos salvadoreños tratan de recuperar de alguna manera sus trabajos perdidos durante la pandemia, otros tratan también de mejorar sus condiciones económicas. Y este incremento de productos por diversas causas viene a afectar cada vez más los bolsillos de los salvadoreños. Y bueno, para hablar de este tema y cómo se está valorando, pues vamos a hablar con alguien que ha hecho ya un estudio sobre esto. Danilo Pérez, él es director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Se desea bienvenido. Danilo, qué gusto escucharle. Muy buenas tardes, Mario. Gracias por dar un saludo a ti, a Liliana, a todos los adultos jóvenes a través de este importante medio de comunicación y en este programa de la Defensa Cognitiva de la Casa. El gusto es nuestro, Danilo. El gusto es nuestro. Quizás para comenzar, pues, está en los precios de los productos y sobre todo la canasta básica. Pues, ha sido ya desde un par de semanas atrás. Tienen ustedes exactamente a partir de cuánto es que comienza a incrementar y las razones. Sí, cómo no. Nosotros, Liliana, empezamos a notar el incremento a partir de mayo de año. Ahí empezamos a ver eso, la subida de los precios. Previo al mes de mayo, podríamos decir que más bien habíamos notado anteriormente a este mes que productos no se estaban consumiendo y había una baja significativa. Bueno, estábamos preocupados por esa situación hasta el mes de abril porque nos daba temor de que cayéramos a una situación de lo que se conoce en economía como deflación. ¿Cómo, perdón? No lo entendimos bien. ¿Cómo qué? Lo que se conoce en economía, cuando los productos no se están consumiendo, se cae a una situación de deflación. Ah, sí, ok. Hay ofertas de alimento, pero no se está comprando. ¿Y no se está comprando? Ahora, perdón, ¿no se está comprando por el tema de, por ejemplo, veníamos de una pandemia, la economía, o por qué no se compra? Yo creo que estaban influyendo varios factores. Sobre todo creo que en ese momento el gobierno, por la caja alimentaria, por la bolsa solidaria, como quiere llamarse, en la inyección que estaba dando a los hogares, dio en gran caso que los hogares, cierto número de hogares retrajeran el consumo. Ahora no. A partir de mayo empezamos a observar que el consumo aumenta, pero los precios se disparan considerablemente. Y como todas y todos sabemos, lo que ha influido en el caso de la inflación se debe fundamentalmente a lo que conocemos o vemos en razón de los altos precios de los combustibles, la cadena de suministro internacional, que está generando ciertas presiones. Y por supuesto que también hay factores de carácter interno. ¿Por ejemplo? Bueno, en el caso del factor interno, yo pudiera señalar que el país tiene un problema en lo que conocemos como la matriz productiva de la producción internacional de El Salvador en materia de importación de verduras. es dependiente en un 93%, en cereales un 62%, en fruta un 56% y en otros productos. Pero ya esos productos van a la baja. Entonces, desgraciadamente, desde las gestiones de los gobiernos se desmontó, diríamos, la producción agropecuaria de carácter nacional, sustituyéndola por un esquema más de bienes y servicios que de producción de carácter agropecuario. Y hoy creo que estamos pagando las consecuencias. Por eso es que nosotros sí hemos estado insistiendo de que hay que invertir en el agro. Méticas públicas tienen que ir enfocadas hacia el agro. También ya hay estudios en América Latina del Sistema de Naciones Unidas que están ya haciendo de mano de distintos gobiernos en la región a que se mejore la cadena de suministro en lo que se llama el sistema alimentario. Es una discusión que se está presentando ahorita en todo el mundo, en las cumbres de FAO, de Roma, etcétera, donde se debe de precisar precisamente esto. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, por ejemplo, tenemos una iniciativa de carácter solidaria que se llama Consumo lo que producto, donde estamos tratando de acercar la producción de nuestros pequeños productores y productoras al consumidor final. Y esto es una iniciativa solo del CDC, pero a mí me parece que en el ámbito de políticas públicas debiera de mejorarse en el sistema alimentario esa cadena de comercialización que tanto está afectando en este momento al país, así como todo el tema de carácter financiero, los insumos que están caros para la producción, muchísimo más caros que en el caso de Honduras, que lo tenemos a la par, pero que acá en el país siguen siendo muy altos. Entonces eso genera ciertamente una presión de carácter económica fuerte en el país. Hay que tener presente, y hay que recordar, que la canasta básica alimentaria salvadoreña, o cuando hablamos de canasta básica alimentaria, hablamos exclusivamente de 22 grupos de alimento. Ahí está incluida la leche, el grupo de los aceites o las mantecas, algunas verduras como la cebolla, el chile verde, el tomate, el repollo, la papa, el plato, el arroz, tortillas, fripoles, huevos, res, cerdo, aves, no está incluido el pescado, naranja, guineo, azúcar, pan francés. Esos son los 22 productos de la canasta básica alimentaria salvadoreña. Es la más baja de toda la Centroamérica, porque Costa Rica tiene 52 alimentos, y la salvadoreña, que es la que tiene 22 alimentos. Nicaragua no gana con un producto más, sumando 23 productos alimenticios. Entonces, cuando estamos a la canasta básica alimentaria salvadoreña, quiero referirme, solo nos referimos a esos 22 productos de carácter nacional. Y podemos notar que, en efecto, en el lapso ya de 20 años, podemos decir con toda propiedad que tanto la urbana, la canasta básica alimentaria urbana como la rural, es la que se ha disparado profundamente en todos los precios. Solo en este año, para que tengamos la información, la urbana, de enero a octubre de este año, se ha incrementado esos 22 productos en 13 dólares con 31 centavos. Y la rural, en 11 dólares con 87 centavos. Y lo más triste es que, pues sí, si es que a veces ni siquiera alcanzan a consumir esta canasta, ni la básica, ni la urbana, ni la rural. Vamos a aprovechar, Danilo, para también abrir nuestro teléfono, y a ver, pues la gente, su opinión también, porque al final, pues sí son ellos los que están, los que tienen ese golpe, ¿no?, a su economía, a sus ingresos, a sus alimentos, que tienen que hacer raciones más pequeñas. Eso hemos estado viendo también en los medios de comunicación, en distintos medios de comunicación, en las notas, que la gente está haciendo raciones más pequeñas. Y obviamente, desde antes viene eso también, de que sacan ciertos productos de las canastas. Por ejemplo, no todos comen pollo, no todos comen carne. Vamos a abrir el teléfono, 22-09-2887. 22-09-2887, para usted que nos ve escuchando y quisiera opinar. ¿Qué productos ha sentido usted que le han subido allá, lo que se percibe? Porque yo aquí tengo otra pregunta, Danilo. ¿Ha cambiado el salvadoreño un tanto su canasta básica, razón de estos precios? Digo, ¿se compra menos productos de esto para hacer el balance en la economía? ¿O el salvadoreño sigue consumiendo lo mismo en el tema de la canasta básica? Sí, es una excelente pregunta, Mario, porque en efecto ya organismos internacionales o regionales, como el Fondo para la Alimentación y la Agricultura ya nos está advirtiendo de que tres millones de salvadoreños y salvadoreñas entran a una situación moderada de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Significa en efecto que la población ya está dejando de consumir determinados tipos de alimentos contenidos en esa canasta básica alimentaria precisamente por los altos costos que estamos observando. Y eso tiene un impacto, por supuesto, en el consumo económico, pero también debido a la situación económica tiene un impacto en lo que se llama la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo compraba pollo o si yo comía huevos, que están carísimos, entonces lo que yo voy a empezar a comprar son algún tipo de pastas. ¿Pero qué sucede con las pastas? Lo que sucede es que en el cuerpo eso se nos traduce en azúcar. Y recordé, el salvador tiene un alto nivel de porcentaje de sobrepeso y obesidad. Al tener la persona un problema de sobrepeso y obesidad, lo que se genera son unas enfermedades no transversibles, llámese diabetes, hipertensión, todo tipo de enfermedades de cardiopatía, enfermedades renales, etc. Entonces, eso es lo más crítico. Lo grave está en que vemos a, lo digo con mucho respeto, que vemos con sobrepeso y obeso, obeso, pero en realidad están desnutridos. Eso es lo que está pasando. Podemos ver esa situación, que estemos con sobrepeso. Obesidad no quiere decir que nos estemos alimentando solamente. Yo creo que ya hay, como digo, una afectación en eso, que es una seguridad alimentaria y nutricional, y por supuesto que en la salud de la propia población consumidora. ¿Y en la zona rural es peor el fenómeno? Digo, o sea, sabemos que todavía tenemos en el país mucha pobreza, y bueno, es que afecta a mujeres de familia. ¿Este impacto es mayor en la zona rural? Sí, claro. Por supuesto que todavía es mayor por las mismas condiciones de empleabilidad. Si comparamos los salarios urbanos, rurales, el poder adquisitivo se divide aún más. Un buen dato el mencionar el tema de la pobreza. Recordemos que antes de las condiciones de COVID en El Salvador teníamos 2.2 millones de personas pobres en este país. Y ahora, con el impacto de la pandemia en las medidas, en algunas de las medidas que se tomaron, pues eso repercutió a incrementar aún más la pobreza porque se acrecentó el número a 457.000 pobres que se adicionaron. Es decir, que ya en El Salvador, ya podemos hablar, casi 2.7 millones de personas pobres. La clase media vulnerable, que así se denomina por el PIT, cayó a una situación de pobreza, a un buen porcentaje, pasaron a lo que se llama pobreza y otro porcentaje que estaban en pobreza cayeron a extrema pobreza. A extrema pobreza se adicionaron alrededor de 73.000 nuevos pobres extremos y en el caso y en el caso de la pobreza normal, cayeron 181.000 pobres. Entonces, estamos en una situación que yo le he llamado que es muy compleja, porque tiene que ver con el tema de la alimentación, tiene que ver con los salarios deprimidos, deprimentes que todavía tenemos a pesar del incremento salarial que se dio recientemente, sin embargo, nosotros en un estudio que hicimos en el año 2019, demostramos que el costo de la vida en El Salvador oscilaba en 706 dólares. Entonces, y quiero también aclarar que cuando hablamos de la medición de la pobreza, porque para medir la pobreza se utiliza la metodología de la CEPAL. ¿Qué quiere decir eso? que se compara el salario mismo con respecto a lo que cuesta la canasta básica urbana. Si usted no logra cubrir con su salario una canasta básica urbana, usted es pobre, está en una condición de extrema pobreza. Si usted logra cubrir menos de dos canastas básicas, usted está en una condición de pobreza. Entonces, ¿pero qué sucede? Y ahí es donde como se desea hacemos las reflexiones. Estamos hablando solamente de 22 alimentos, pero una persona que gana el salario mínimo, para irse a ganar ese salario mínimo, tiene que pagar el transporte colectivo, porque no tiene vehículos, tiene que pagar transporte colectivo, tiene que pagar el agua, la electricidad, el tema de telecomunicaciones. La mayoría de esta población tiene que pagar alquileras o que vivan asignados y tiene que pagar otros productos que son necesarios, como el papel higiénico, la pasta de dientes, en el caso de las mujeres, las toallas sanitarias, etcétera. Cuando sumamos todos esos productos que estoy mencionando, que son, a nuestro modo de ver, todavía bastante básicos, es que estamos hablando de que el costo de la vida es de 706 dólares, Mario y Lugiana. Yo tengo, antes de pasar, Marito, pues ya mencionaba usted de estos salarios deprimentes que son una de las principales causas también, pero ¿qué hay con los desempleos? Porque también con la pandemia se perdieron muchísimos desempleos y yo recuerdo que en ese entonces sí se decía de que ya se avecinaba lo que usted está mencionando ya, lo de cuántos cayeron en pobreza y esos otros que dice 73 mil que se adicionaron a extrema pobreza también. ¿Es entonces también el desempleo la principal causa? También este es un buen punto, Liliana, porque se ha, es decir, cuando vemos el impacto de la pandemia, pudimos observar que alrededor de unos 80 mil empleos se habían perdido. ese número de empleos se ha ido recuperando y aparte de que se han ido recuperando, la brecha se ha ido acortando y creo que el último dato que brinda el Seguro Social creo que andamos llegando a unos 15 mil empleos que faltarían por recuperarse. Pero ojo con lo que voy a decir, el hecho que estemos hablando de recuperación de empleo no significa de que las condiciones de esos trabajadores o trabajadoras mejoraron. Yo creo que se están contabilizando empleos que no necesariamente presentaban las condiciones de salarios o de mejora de ingresos que tenían en el pasado y por eso es que estamos viendo el impacto que estamos viendo en estos momentos. Danilo, perdón, vamos a darle paso a nuestro público que nos está llamando al 22 09 28 87. Marvel Rodríguez está en la línea. Marvel, bienvenido al CIR. ¿Cuál es tu opinión? Buenas noches, Marito. Buenas noches, mi hijita. Buenas noches, sí, qué gusto. Quiero saber si la personalidad que ustedes tienen ahí puede indicarme aparte de los excelentes datos que está dando cuánto es el ingreso per cápita de los salvadoreños actualizado. Feliz noche, disculpen. Gracias, gracias por llamar. Y sigue habilitado el 22 09 28 87 si quiere conversar con nosotros hacerle una pregunta a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor que está platicando con nosotros. Ingreso per cápita dicen del país, ¿cuál es? Bueno, la encuesta la encuesta de hogares y propósitos múltiples el último dato que nos muestra hablando de ya en términos de salario más, me voy a referir de un poquito arriba de 400 de 400 dólares. Ese es el promedio del salario de carácter nacional, ¿ya? Aquellos que ganan arriba de mil dólares ya en una franja muy pequeña en razón de la mayoría de los trabajadores. Por eso es que yo me estaba refiriendo no de manera despectiva ni nada por el estilo, me estaba refiriendo a que tenemos pues ciertamente unos salarios pues deprimidos y deprimentes, ¿verdad? Y por eso es que lo cruzo con el dato de señalar de que el costo de vida en esos cálculos que hemos tenido es de 706 dólares para que no tengamos una idea. Exacto, Entonces, ¿qué es lo que sí le contribuye al país? Son las remesas. Las remesas creo que le están aportando en este momento y yo haría un llamado a la población a que viendo las condiciones actuales que tenemos de carácter inflacionaria nacional porque El Salvador en toda la región centroamericana es el que tiene la tasa de inflación más alta. Nosotros estamos ya con 5.46% de Sigue de Sigue de Sigue Honduras con 4.7 Nicaragua con 4.27 Guatemala 3.7 Panamá 2.9 y Costa Rica con 2.7 Perdón que lo interrumpa para darle chance también a nuestros oyentes de YouTube que nos llama José Ramírez José Ramírez su voz está al aire bienvenido al cierre Sí, muchas gracias Sí, yo solamente quería comentar que por ejemplo acá donde vivo la señora que vende el pan nos dijo que a partir del sábado ahorita van 4 panes franceses por una cora dice que a partir del sábado van a dar 3 panes por una cora y así el pan dulce bueno, uno de esos va que para el próximo año pues se siente que va a estar más fregada la situación económica por la escasez de productos y otra cosa que quería denunciar es que por ejemplo el señor que tiene allí invitado me parece que es del CDC ¿verdad? Sí, sí que puede decir sobre una ley que si ya salió en la cual se prohíbe que cobren los parqueos de los centros comerciales yo quería denunciar aquí en la tiendona que por medio de la alcaldía no creo que sea la alcaldía porque en un ticket quedan unos muchachos que cobran un dólar por fracción u hora afuera del mercado en un ticket que da solo dice comité la tiendona pero no tiene sello firma de la alcaldía ni nada de eso y no sé si el viceministerio se ha prestado a esa corrupción de cobrar por un eje preferencial cuando la ley le pregunto a usted si ya entró en vigencia en la cual se prohíbe que cobren los centros parqueos en los centros comerciales le quería denunciar eso y si me podría investigar para yo saber cómo es que está ese asunto ahí en la tiendona con mucho gusto gracias gracias José muchas gracias buenas noches 22 09 28 87 sigue habilitado para que usted pueda explotar su voz al aire 22 09 28 87 ahí están en el pan se sintió el primer subida se sintió en el pan francés ¿no? claro Danilo bueno sí clarísimo nosotros nos reunimos con la mesa de panificadores Menapaes para analizar el tema del pan yo creo que es importante que la población vea a qué se deben estos incrementos la manteca vegetal la caja de 50 libras que a ellos les costaba en diciembre del 2020 26 dólares al primero de noviembre cuesta 41 dólares es decir un incremento bastante sustancial la harina fuerte de 50 libras costaba 15.50 ahora les costaba 18.25 la harina suave 14.25 que costaba en el mismo periodo ahora cuesta 17.25 en esa reunión que nosotros obtuvimos con la mesa de panificadores pues ellos también nos mencionaban la situación del precio del gas porque la mayoría de ellos al procesar el pan utilizan bastante el sumo de los tambos de gas y recordemos que hay un incremento a pesar de la medida que ha tomado el ejecutivo que no miedo de que ayuda pero el incremento sigue siendo alto de 14 dólares de 14 de 14 por ciento en enero el tambo de gas de 35 libras costaba 15 dólares con 25 centavos y hoy está costando 17 de 17 60 ya con las personas sobre todo me refiero a este precio con las personas que no tienen entonces ahí hace el incremento del 14 por ciento recordemos el incremento de las tarifas de energía que andan que andan en promedio de un 7 a un 17 por ciento entonces son varios factores los que están consumiendo el costo del combustible y parece que nosotros como CDC hemos hecho un llamado que aquí en este momento hay que tomar políticas públicas que sean de mayor relevancia de mayor trascendencia para mejorar la situación del porcido de la población salvadoreña hemos propuesto como CDC y lo hemos dicho de que al menos de manera temporal aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan mil dólares se les quite la renta al salario sé que han tomado la medida de lo que se llama el AINAT de quitarle la renta pero es muy específico el tema del AINAT yo creo que en base a este impacto como digo que estamos viendo de que el poder adquisitivo de la población consumidora sobre todo la clase media vulnerable la población de escasos recursos lo ha disminuido entonces hay que tomar de medida como digo medida grave danilo lo vamos a perdone que otra vez lo vamos a interrumpir pero es que tenemos una otra llamadita de Luis Esquivel Luis bienvenido al cierre tu voz al aire hola buenas noches buenas noches vea se está bien enfocar el problema ya escuché algo de una resolución de resoluciones o de por qué hay inflación pero si comparamos Panamá Panamá es un país también dolarizado ahora bien yo creo que el problema estriba en la escasez entonces si hay escasez la oferta es muy escasa y la demanda es grande ahora yo pienso que el problema estriba básicamente en una serie de factores que contribuyen al alza de precios como por ejemplo la escasez de materias primas y otros insumos que vienen a encarecer dijéramos la canasta o cualquier otro insumo o cualquier otro producto que el salvadoreño consuma por ejemplo yo no sé tal vez yo no soy economista pero tal vez el señor pudiera explicar por qué Panamá tiene esa tasa de inflación más baja que el país gracias muchísimas gracias gracias Luis por su llamada sigue habilitado el 2209 2887 si Danilo nos permite también vamos a ir dando la respuesta a la gente ahí está Danilo la gente que preguntaba por la tiendona por los parqueos ya también le vamos a contestar pero bueno espero que vayamos tomando nota Danilo también de algunas preguntas sí cómo no respondiendo al señor antes que se me olvide lo de la tiendona no todavía no hay no está aprobada una ley que regule el tema de los parqueos nosotros con el CDC en años anteriores hicimos una propuesta de reforma a la ley de protección al consumidor para que se incorporara este tema la defensoría del consumidor lo ha planteado se ha presentado a la asamblea legislativa y sin embargo todavía no hay ninguna aprobación de modificación yo creo que es un tema importante de relevancia porque si al final el consumidor va a comprar a un centro comercial o a un establecimiento comercial entonces sencillamente se pudiera demostrar como el ticket de compra o de venta de que ahí se ha comprado pero estamos viendo por ejemplo centros comerciales que con solo haber estado unos cuantos minutos menos de 15 minutos y si se pasa perdón si se pasa de los 15 minutos ya le están cobrando por ejemplo 50 centavos de dólares no puede ser yo creo que eso no debería estar sucediendo en el país en el caso de el otro señor que llamó si de Luis si de Luis hay factores hay factores externos yo coincido con usted que hay factores internos por eso mencioné al inicio que la cadena de suministro se está viendo afectada pero yo particularmente quiero poner énfasis en el tema de los alimentos ¿verdad? sobre todo los alimentos porque los europeos o los estadounidenses pueden estar preocupados en materia de inflacionaria y están preocupados si les va a llegar o no les va a llegar el teléfono de última generación o el vestuario o el vestuario tal no en el caso de acá estamos preocupados por el tema alimentario cuando nosotros cuando la FAO está indicando y está señalando que aproximadamente tres millones de salvadoreños y salvadoreñas están en una situación ya inseguridad alimentaria moderada es una información que yo creo que nos tiene que llamar a la reflexión y a tomar políticas de carácter fuertes y preguntaba también por qué la tasa inflacionaria en Panamá es más baja decía también que en El Salvador bueno en el caso en el caso particular en el caso particular de Panamá creo que tiene dos ventajas es una una economía que tiene se le llama puente del mundo le cae bastante importación porque tampoco es que Panamá sea un gran productor productora pero le llegan bastantes productos sobre todo el mercado más cercano que lo tiene es de Costa Rica que tiene una muy buena una buena producción importa muchísimo verdura fruta hortaliza en el caso particular nuestro y si comparamos también a Panamá en el caso particular nuestro específicamente cuando yo menciono que el tema de la dependencia alimentaria cuando estaba dando los datos de que dependemos un 23% de la importación no es el caso no es el caso de Panamá en verduras por ejemplo entonces eso ahora con la afectación de los fletes del transporte de los comerciantes que nos vienen a vender acá pues nos incrementa los precios claro bueno sigue habilitado el 2209-2887 si quieren alguna pregunta 2209-2887 que se vislumbra para el año 2022 será que vamos a tener siempre altos precios en los productos puede ser que incrementen más en los próximos meses si la proyección internacional mundial al menos se está proyectando para los los próximos seis meses la escalada inflacionaria es decir esto va a seguir incrementando va a seguir subiendo si bien es cierto se han tomado medidas con el tema del precio del petróleo pero aún así no vemos el impacto de años anteriores donde teníamos precios relativamente estables hoy están como este es un mercado bastante especulativo que no depende del gobierno de El Salvador también hay que decirlo que no depende sí claro no depende del gobierno de El Salvador es un mercado especulativo no somos productores de petróleo entonces somos mil importadores entonces ¿qué sucede? que lo que así como se está moviendo la economía en la demanda internacional del petróleo de sus derivados etcétera pues nos va a seguir impactando fuertemente y todavía la crisis de la de la cadena de distribución que no logra llegar a solucionarse en algunos países todavía se sigue complicando como el caso de la China y en los mismos estados ahora bien si yo solo una última pregunta si bien pues no depende del estado de El Salvador pero sí de alimentación si es un si es competencia de un estado o no sí no totalmente totalmente de acuerdo el derecho humano a la alimentación que aprovecho hacer un llamado al al asamblea legislativa a que se apruebe la propuesta de reformas que ya había sido aprobada por la asamblea legislativa anterior y que la actual asamblea no lo ratifica porque lo que se necesita es la ratificación del reconocimiento de este derecho para hacer ese llamado a que se ratifique y se reconozca en el país el derecho humano al agua y al salimiento y el derecho humano a la alimentación adecuada así están reconocidos los derechos del sistema de Naciones Unidas cierro paréntesis si depende de ejecutivo en efecto el brindar el que se asegure y eso está reconocido en la constitución el que se asegure el tema de la alimentación el tema de la estabilidad de nuestra población en el país por eso es que nosotros como digo hemos propuesto esta medida de los mil dólares que estoy mencionando para poder dar un poder un poder adquisitivo a la población de escasos recursos le podríamos decir que le está golpeando en este momento el bolsillo y hemos dicho de que sabiendo de que el Estado porque tampoco hay que ser irresponsable el Estado necesita recursos para poder hacer otro tipo de proyectos entonces eso eso que dejaría de recibir en materia de renta pudiera bien aumentarle el impuesto a las bebidas azucaradas pudiera isotónicas carbonatadas al alcohol al tabaco a la comida chatarra es decir aquí lo que hay que priorizar en este momento es la alimentación saludable la alimentación adecuada para que nuestra población se nutra de manera adecuada porque si el Salvador por enfermedades no transmisibles está invirtiendo más de 500 millones de dólares para atender los medicamentos para las enfermedades renales etcétera etcétera bueno perfecto Danilo muchísimas gracias por conversar con nosotros y por llevarnos la perspectiva económica local que es importantísimo y bueno para los que nos están escuchando también en el podcast de Spotify ahí va a estar disponible esta entrevista para que la pueda escuchar completa sí información muy importante la verdad y aclaraciones también así es que muchísimas gracias Danilo por este tema que de verdad que preocupa a toda la población en general sobre todo estas familias que apenas llegan a estas no sí muchísimas gracias Liliana por el espacio Mario a las familias los amigos que hicieron llamada yo invito a la población a que cuide su dinero a que priorice la alimentación que tengan una cena navideña pensando que otra gente no tiene ni que comer entonces hay que priorizar la comida muchísimas gracias gracias a usted vamos a una nueva pausa comercial y volvemos el conversatorio fue gracias a AFP confía no no nunca no 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 no